Fíjense que cuando ven a los deportistas entrar a los vestidores, siempre es una especie de ritual y cuando vas entrando, Matotino Express no es la excepción y esto es lo que se vive instantes antes de entrar a cuadro. Veamos, ahí está. Es como una pelea chafa de box, ¿no? Ahí está Elena que entra muy ruda. Sí, sí, sí. Ahí está. Es como una procesión, ¿haz de cuenta que vas a mirar qué buena calva? No es calva, me estás viendo de frente. No, yo decía la mía. Oye, el pajano fue Lalo, ¿no? Le dieron una soquetita. ¿Cómo la ves, Rudo? ¿Te parece que se siente la energía de la entrada? La intimidad, sí, viene con una energía, pero superlativa, ¿eh? Exacto, mientras está broso con la muchachita que lo acompaña, que no nos deja concentrarnos. Pues ahí están, hay levantamientos de armas, como hace dos. ¡Mirá el mañoso! ¡Claro! ¡El chaparro mañoso! ¡El manotas de los micrófonos! A mí me hace lo mismo, pero en el pantalón. ¡No! Ya a Elena le reclamó. ¡Qué horror! Ya viene indignada, Elena. Pues no es para menos. ¿Cómo no? Es de lo que se vive todos los días antes de entrar a este bonito programa. Miren, está que sigue. No te muevas así, güey. Se te van a mover los hielos. Oye, si ahorita ha hecho unos brincos, así me regreso a las fiestas. Sí, pero bueno. Todo por el éxito de los mexicanos. Yo anoche aquí en Televisa, escuchaba todo el tronadero de los juegos de los técnicos. Era impresionante. ¿Cómo se imaginaba? Parecía la guerra. Aquí hubo una cena riquísima, aquí en el pasillo, ¿eh? ¿Aquí? ¿En el pasillo? Se ve ahí en puestitos, aquí afuera. Es que lo que no saben es que el rudo ya es parte del mobiliario. Estaban conduciendo y nos atendió la gente de Televisa fenomenal. Y tú con tal de gorrear, pues aquí estabas. No podías sacar mi carro, pues ya. No, no lo podías sacar porque no veías bien. Exacto. ¿Cómo lo vas a poder sacar si no veías? Si no traía carro. Ven, vamos a los deportes, la mejor sección deportiva.